A las 9, a las 9 eso, a las 6, a las 3, a las 12. Eric, contención, vamos, vamos. Cambio de guardia, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, cambio de guardia, a las 9, a las 6, a las 3, a las 12, cambio de guardia. Ya se les volvió la cabeza.